Música Milán, allá vamos Empezó la gira Música Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches En donde quiera que estés, bueno, hoy es un nuevo video Ay, me pica la nariz Estamos en Roma, mi quinto show en Italia Estoy muy contenta, muy feliz Ya me van a arrancar a maquillar y a peinar dentro de muy, muy poquito Quiero arrancar el video preguntándoles si pudieron adivinar La pregunta que les hizo Fran en mi video anterior Que era, finalmente, ¿quién le hizo la sorpresa a quién? Yo terminé retrucando, pobre, la sorpresa a Pepe Muy bien a todos esos que adivinaron que estuve leyendo los comentarios Después voy a estar presentándoles este video A esas personas que sin ellas no podríamos estar haciendo esto Que son Chucky, Erin y todos los bailarines Para que sepan lo importantes que son para mí en esta gira Aparen que me estoy olvidando La pregunta para este video que me la tienen que responder es ¿Qué le pasó a Francisco en el aeropuerto? Francisco, ¿qué te pasó? No lo digas No lo puedo decir No lo puedo decir Mira a dónde está el fuego Y vamos a ponerlo En cada show que hacen Estos Jets cryo son colocados un poco diferente Depende de la arena A veces son cerradores, a veces más separadas Así que tienen que reestadar el gran escape En cada show para asegurarse de que no estén detrás del fuego Cuando el fuego se va a pasar Eso es lo que están haciendo ahora Claro, tiene que dar toda la vuelta En el principio de la corriente No tenemos ni idea de lo que están hablando Pero sabemos que están trabajando esto Así que no preocupes Yo soy Chucky Claypau Soy el coreógrafo y director de la tour I've worked with a lot of people I've been really lucky Over the past 25 years I've worked with everybody From Paula Abdul to Michael Jackson The choreography starts with me, Nani And our assistant Aaron Sitting in a room listening to the music Just starting with a section of a song Because I don't even know how we do it We listen, we just do We move the way that the music tells us to move And we try and connect with the words And tell a story So there's a different process for every single song It's really hard to explain But it just sometimes, it just happens It's magic There's been a big change Just from Madrid to Milan Now we're in Rome It's the fifth show of the tour And everything's just getting better And better and better I think the hardest part of the whole thing Has been choreography We had to choreograph 15 numbers in 15 days And teach it and rehearse it And give all the information to the dancers in Titini In those 15 days That might have been the hardest part of the whole process Down Look Move 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 Plan Do we have the rest? porque en un ratito es el show. Muy lindo, Miriam, fue increíble. Evie, Tini está listo para ir. Estoy lista para salir en mi cuarto show de la gira, que es acá en Milán. ¿Te puedo hacer zoom? ¿A qué? Así ya está cerca. A tu ojo. Con el señor Pedro, que se está morfando todo lo que hay. No deja nada vivo. Basta, Tini, pero lo vas a ver. No, hubo una nena que apareció sobre el final. Cuando la vi, me dieron muchas ganas de que suba al escenario conmigo. No sabía ni el nombre de la nena. La trajeron conmigo al escenario y cantamos juntas. Siempre veréis ya las subieron las dos. Así que fue un muy lindo momento. Inspira, si siga ahí, vive en ti. Nada podrá impedir que te libera a ti. Increíble. ¡No, no, no, hermoso! ¡Increíble! Quarta show a fuori. ¡Gracias, Italia! ¡Gracias, Leo! Sí. ¡Sí! Estamos listos. Roma. Allá vamos, Roma. Son a muerte contenta 10, Erecuí. Gracias, Mille. Gracias. Necesito mucho, pero mucha energía. Está bien, Roma. Terminamos Roma. Finito Roma. En este video les presentamos a las personas que sin ellas esto no podría ser posible. Y creo que en el show de Roma lo demostraron más que nunca porque hubo un problema técnico muy grave en el estadio en donde las luces dejaron de infusionar y solamente teníamos unas luces que alumbraban básicamente el escenario y los bailarines estuvieron ahí con toda la energía bailando, bancándose el show. Chucky también estuvo ahí dirigiendo con luces, sin luces, también con la ayuda de Erin. Y bueno, los quiero con todo un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!